¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda es Puebla! Con sus trajes coloridos, cubiertos de lentejuelas y al estilo francés, Puebla tuvo su representación en el Encuentro Nacional de Baile Folclórico de Danza en Parejas, que se realizó en Casa de Cultura. Al ritmo del cancionero de la intervención francesa y qué chulas Puebla, aportaron su granito de arena para preservar el origen de sus raíces. Estos encuentros son de gran valor porque traemos a Puebla las diferentes tradiciones que tienen los diferentes estados. Representa muchísimo amor, muchísimo cariño a la danza y a las tradiciones de México. Con las diferentes combinaciones de zapateado, animaciones a lo largo de la coreografía, jóvenes universitarios hicieron énfasis en el rescate, investigación, divulgación y difusión de la danza étnica y de tipo histórico. La verdad es que las costumbres y tradiciones son totalmente importantes y no solo para la gente grande, es importante que desde pequeños los niños empiecen a conocer, no tengan miedo de llevar a los niños desde pequeños a que tomen clases de danza, acérquense a las casas de la cultura, acérquense a las academias y que los niños siempre estén aprendiendo. Las y los participantes expresan el amor a sus raíces a través de diferentes danzas regionales que permitió el intercambio cultural entre el público y danzantes. Me parece de suma trascendencia que acerquen estos eventos culturales al público en general, porque en muchas ocasiones solo asistimos los que estamos involucrados, los que acompañamos a quienes participan, pero me da gusto ver que hay mucha gente interesada en la cultura y que podamos nutrir nuestro espíritu a partir de ella. Ante la evolución que tuvo la danza, el baile en parejas es la raíz de esta práctica social-cultural. Puebla, Campeche, Baja California, Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, fueron algunas delegaciones que participaron en este evento que reunió a decenas de familias. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, para SICOM Noticias, David Portillo.